La Junta Central Electoral anunció de forma sorpresiva una especie de prórroga o extensión del plazo para formular y oficializar alianzas de cara a las elecciones presidenciales. Para muchos esto es una victoria de la oposición que está enfrascada o al menos una parte de la misma en una fórmula de alianza presidencial en la primera vuelta. Sin embargo, esto es todo lo contrario. Consciente o inconscientemente, la Junta Central Electoral le está haciendo el juego al oficialismo y paso a explicar en síntesis por qué. Señores, cada día que pasa, cada día que se extiende el tema de la alianza, ya sea Leonel Abel Martínez, ya sea Abel Martínez Omar Fernández, ya sea Leonel Margarita, ya sea Margarita Omar, en fin, cada día que pasa, cada día que se extiende eso, lo que tenemos es un nuevo choque. Yo dije, hay figuras que van a salir del PLD y de la fuerza del pueblo, pero hay figuras que por su perfil están condenadas a quedarse en ambos partidos. Un Gonzalo Castillo, un Francisco Javier García, un Monchi Fadul, pero del otro lado un Bauta Rojas, un Félix Bautista, no tienen para donde coger. Y es en el nivel de esas figuras donde constantemente se están dando choques políticos que lo que hacen es erosionar, aún más, la poca confianza que queda en el seno de la oposición. Extender la prórroga, señores, es darle más vida a esos choques de intereses continuos que lo que hacen es canibalizar a la oposición. Por eso es que planteo con total seguridad como que dos más dos es cuatro, que dicha prórroga lo que hace es servirle el triunfo de mayo en bandeja de plata al presidente. Porque con cada choque que se da, se aniquila una posibilidad de un entendimiento. En cambio, si el plazo se hubiese mantenido tal cual, la oposición tenía una fecha definitiva sí o sí para ponerse o no ponerse de acuerdo. Si no se ponía de acuerdo y cada cual iba por su lado, pues entonces no había necesidad de choque continuo, sino básicamente enfocarse en su objetivo que era quedar lo mejor parado posible de cara a las elecciones. Esa es una vuelta. La otra es, bueno, si nos ponemos de acuerdo, no hay más que simplemente enfocarnos en esta candidatura común. En ambos casos se desmontaba a cero los choques, los debates, las polémicas, los desacuerdos. Pero ahora esa dinámica, esa dialéctica del juego de intereses políticos y en segundo plano económico se sostiene, se mantiene hasta el 27 de febrero. Y con esto entonces, Leonel y Danilo, sus seguidores, siguen dándose, pero también están esos grupos que comienzan a apartarse de la senda de Leonel y la senda de Danilo en el debate. Todo eso, señores, se potencializa al cubo con la prórroga. Es algo que nadie está calculando, nadie está viendo. Y es lo que hay detrás de esto. Claro, yo no puedo afirmar que el presidente de la junta se prestó para semejante diatriba. No, quizás, oigan esto, quizás fue el propio Leonel que hizo lobby o que habló para que se hiciera esa prórroga. Porque les diré algo. En la coherencia de la alianza, al único que en su esquema de las cosas le beneficiaba eso era a Leonel. A Danilo Medina, tomando en cuenta la propuesta actual del PLD, le daba igual eso. Porque ese plazo fatal, esa muerte súbita del 27, iba de la mano con lo que él estaba planteando. Tú tienes que ceder, Leonel, tu candidatura. Tú quedaste en tercer lugar. El candidato tiene que ser el del PLD. Tú pon tu vicepresidente, el que tú quieras, hijo mío, si quieres poner a Omar, pues genial. Pero si tú no decides, hay que disolver esta alianza. La conclusión lógica de eso era la misma que esperar el plazo sin decidirse. Porque una vez el plazo, ya lo que quedaba era la disolución de la alianza. Entonces, al que le conviene eso, al menos en su lógica de las cosas, es a Leonel. Porque en lo que hemos planteado, desglosado, queda claro que a quien en verdad le conviene ese plazo hasta el 27 de febrero es al oficialismo y a los planes del presidente Luis Abinader de reafirmar de manera contundente su reelección el próximo mayo. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Gimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, yo, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Entonces, yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Líñez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, juega uno, juega dos, juega tres, juega cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado, que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también. No puedo creer que la fiscal Jenny Berenice dirija al ministerio público a un caso estulto y futil, tal cual es revertir la medida que se le ordenó a Tecache. La susodicha, en este caso Yailin, anda por ahí con él después de haber filmado un video en donde decía que él le daba golpes. La madre, por su lado, no sé, desconozco si finalmente quitó la bendita querella. Pero qué sentido tiene esto cuando a todas luces queda claro que nunca existió tal maltrato de él hacia ella. Y esto no es defendiendo a Tecache. Esto es para no hacernos eco del síndrome de la víctima. Porque he dicho, si quiera o no, nuestra triste realidad social es que Yailin es influencia para miles de adolescentes en la República Dominicana. ¿Y qué pasa cuando las adolescentes nuestras ven que hacerse la víctima tiene una recompensa social? Bueno, pues ahí tenemos un estímulo para propagar el síndrome de la víctima. Y nada más nefasto para echar a perder una sociedad que una parte de la misma asuma el síndrome de la víctima. Porque al síndrome de la víctima le sigue entonces el síndrome de la mojigatería y la blandenguería. Entiéndase, las personas que por caer bien y por estar en sintonía con el consenso social emergente, a pesar de que pueden discernir claramente que esa persona se está haciendo la víctima, bueno, pues ella no quiere caer mal. ¿Y qué hace? Se suma entonces al discurso de la víctima y le apoya. Entonces, cuando viene el blandengue o el mojigato y se suma a eso, luego viene entonces la parte del político que quiere ganar votos a como de lugar. Y lo que hace es que, oh, ahí hay un nicho de votantes. Nada más fácil que convertirse en caja de resonancia de eso, propagando y difundiendo aún más el malestar de la victimización. En síntesis, un cáncer social que conviene erradicar a tiempo. Entonces, desde que yo vi la interacción de ella con Tekashi, me percaté al vuelo de que él no tenía las gónadas para inferirle daño a ella. Me percaté, sí, que quien tenía la voz cantante en esa relación era ella. Y que, en todo caso, hay un nivel de masoquismo en Tekashi de cara a lo que es Yailin para él. Entonces, ya eso está claro. ¿Qué busca el Ministerio Público queriendo ahora, dije, apelar la medida preventiva del juez? Porque ellos quieren que al individuo este llamado Tekashi lo tranque, que se revierta la prisión premio pro. Pero la víctima y él andan juntos. ¿Qué sentido tiene la prisión preventiva cuando él y la supuesta víctima están ahora mismo de lo más feliz? Yo pensaría que a la propia fiscal Jenny Berenice la están metiendo al medio. Y de que hay fiscales por debajo de ella que están recibiendo dinero porque hay una parte fuera que entiende que tanto Yailin como Tekashi se la tienen que pagar. Y me reservo el nombre, pero ya saben ustedes por dónde voy. Y que está dando dinero a esa parte, así como supuestamente le dio dinero a la madre para causarle problemas al susodicho y a ella por darle la entrevista a Brea Frank y no a él. Cuando a todas luces ya queda más que claro que no existió tal problema doméstico. Entonces, lo último que puede hacer nuestro Ministerio Público es invertir recursos y tiempo en un caso tan asquerosamente superficial, en un caso tan estulto, en un caso tan futil, en un caso tan sin sentido, en un caso tan apórico. O sea, yo no sé si usted piensa igual que yo. Déjeme su opinión, pero ahí está. Tekashi, por si el Ministerio Público no lo sabe, o el caso Tekashi Yailin, lo que está haciendo es socavar la credibilidad de esa institución de nuestro sistema de justicia. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.